Cuestión importante. ¿La cerveza sin alcohol es realmente cerveza o se debería llamar de otra manera? Antes de contestar a esta pregunta y exponer claramente nuestra opinión... Atención, spoiler. Se podría decir que Rodrigo no es muy partidario del equipo SIN. No como yo, que soy sin gluten, sin lactosa, sin palma, sin citi, sin chan... Tengo que volver a tomar las cosas con... Deberíamos explicar qué es una cerveza sin alcohol y cómo se obtiene. ¿Qué es una cerveza sin alcohol? Según Wikipedia, la cerveza sin alcohol, cerveza sin, cerveza baja en alcohol o cerveza floja, es una cerveza con un contenido muy bajo o nulo de alcohol. La mayoría de estas cervezas son lager, pero también hay algunas variedades ale. En la Unión Europea, la ley dice que la cerveza que contenga menos del 1% de alcohol por volumen puede ser etiquetada como SIN alcohol. En los USA, las bebidas que contengan menos del 0,5% tendrán esta consideración. En el Reino Unido manejan diferentes categorías que van desde las low alcohol, cuando están por debajo del 1,2%, hasta las alcohol free, cuando tienen menos del 0,05%. Y de acuerdo a la siempre fiable guía del autostopista galáctico, toda bebida con una graduación inferior a la Pangalactic Gargel Blaster, es fundamentalmente inofensiva. Y no sé qué de 42. Evidentemente, no conocemos la legislación de todos los países, pero por ejemplo, en México, no hay una clasificación formal de cerveza sin alcohol, pero tienen una serie de normas oficiales que establecen el mismo límite que en Estados Unidos. ¿Cómo se hace la cerveza sin alcohol? Cuando se empezaron a hacer cervezas sin alcohol, se regulaba al máximo la temperatura y la población de levadura durante la fermentación, aunque eso no podía garantizar que no se obtuviese alcohol. Porque si se dejaban algunos azúcares junto con algo de levadura, ¡tachán! Eso podría provocar otra pequeña fermentación que produjese alcohol. En los últimos años se ha apostado por dejar que se complete la fermentación, eliminando así el azúcar residual, y después suprimir el alcohol producido por evaporación, diálisis u otras técnicas que permiten rebajar el grado casi a cero. Los fabricantes aseguran que esto no afecta al sabor o a las características de la cerveza. ¡Y una p*** como una olla! Joder, con Gustavo Adolfo Becker. Orígenes de la cerveza sin alcohol. La historia de las cervezas sin alcohol comenzó en Estados Unidos cerca de 1919, año en el que empieza la ley seca que duró hasta 1933, y eran llamadas coloquialmente Nier Beer, casi cerveza. Este tipo de bebidas legalmente no podían superar los 0,5 grados de alcohol ni llamarse cerveza, así que oficialmente se llamaban bebida no alcohólica de malta o bebida de cereal. En aquella época se puso de moda llevar encima una libreta con un listado de eufemismos por si te paraba la policía. No, es mentira. Pero anda que no hubiera molado. Meada reciclada, girasol sonriente, barón dandy, mar menor. El caso es que este producto permitió a muchas cervecerías sobrellevar los años difíciles de la prohibición. Aunque echa la ley, echa la trampa. Había una popular costumbre, absolutamente ilegal, que consistía en añadir alcohol a la Nier Beer. La bebida resultante se llamaba Spiked Beer, cerveza fortalecida, o Needle Beer, cerveza de aguja, porque se usaba una aguja para inyectar alcohol a través del corcho de las botellas o barriles. El crítico y escritor gastronómico, Waverly Roth, describió la típica Nier Beer estadounidense como un tipo de bazofia tan sosa, clara y mala, que podría haber sido concebida por un maquiavelo puritano con el objetivo de hacer que los bebedores aborrecieran para siempre la cerveza auténtica. Claramente se ve que nuestro amigo Waverly se puso hasta el culo de ella. En España, la Ambar Sin fue la primera cerveza sin alcohol que se comercializó. Estamos hablando del año 1976 y es un hito que revolucionó la industria cervecera y los hábitos de consumo de muchos españoles. 45 años más tarde, España es el mayor productor y consumidor mundial de cerveza sin alcohol. La legislación y el por qué no se llaman a las cosas por su nombre. Como dijimos antes, a pesar de su nombre, la cerveza sin puede ser con alcohol hasta un grado. ¿Entonces por qué se llama así? Pues porque se considera que una cantidad inferior a un grado de alcohol disuelto en una botella de cerveza es una cantidad fácilmente metabolizable y que desaparece del organismo con mucha rapidez. En cambio, la ingesta de una bebida con más graduación hace que el alcohol entre en el torrente sanguíneo de golpe y ya sabemos qué consecuencias tiene eso. Che me chuve la chevecha la cabecha. Chistaco, amigos, chistaco. Pero lo cierto es que si en una hora te tomas 20 o 30 cervezas sin con un grado de alcohol, aparte de tener un estómago y una vejiga de récord Guinness, puede que cuando vayas a soplar en un alcoholímetro... De todas formas, aquí entra en juego la mercadotecnia. Cada fabricante llama a la cerveza sin como le da la gana, así que es importante fijarse en todo lo que ponen en las etiquetas, que de esto ya hablaremos en su correspondiente capítulo, porque si bien hay algunas que realmente no tienen nada de alcohol y son aptas para todos los públicos, hay otras que sí son con alcohol, aunque sea poco y que no son lo más adecuado para, por ejemplo, mujeres embarazadas. Para mí, la cerveza sin tiene varios problemas. Por un lado, su etiquetado y su publicidad deberían ser muy pero que muy claros con el tipo de producto que estamos consumiendo, principalmente para que no exista la confusión de que si pedimos una cerveza sin alcohol, acabemos consumiendo una que tiene algo de alcohol. Y luego está que, aunque lo ve un producto bien pensado y adecuado para algunas necesidades, es que no sabe igual, ni de coña. Por mucho que digan que sí, no es lo mismo. Reconozco que hay buenos intentos de cerveza sin alcohol, pero es que siempre tienen algún fallo, ya sea que les falta cuerpo o que no saben especialmente bien. Y eso que, últimamente, se ha mejorado mucho el sabor de la sin. En conclusión, si yo no puedo beber alcohol por la circunstancia que sea, prefiero beber agua o un refresco antes que cerveza sin alcohol. ¡Sos un tipo muy duro, güey! ¡Sos un tipo muy duro, güey! Gracias por ver el video.